En menos de 10 meses ya son 15 los accidentes que se han presentado en el carril exclusivo de Metrolínea, en donde además de exponer la vida a conductores de motos y carros, se afecta a la normal prestación del servicio. En atención a múltiples incidentes que hemos tenido en lo corrido del año sobre el carril exclusivo del transporte masivo del área metropolitana, queremos hacer desde la Dirección de Operaciones del Ente Gestor un llamado a la comunidad, a todos los actores viales, específicamente a los conductores de vehículos particulares, recordándoles que este carril es exclusivo para el sistema de transporte masivo. Asimismo, hizo un llamado a los transeúntes a no usar el carril exclusivo ni a atravesar las vías si no existen pasos peatonales. Su uso por parte de ellos puede ocasionarles sanciones económicas, recordarle a los ciclistas y a los peatones, utilizar la infraestructura que para ellos se ha dispuesto, tales como pasos seguros y puentes peatonales, evitando así incidentes que pueden afectar de forma significativa la operación del sistema de transporte masivo. Según el reporte de la entidad, enero fue el mes con el mayor número de registros de accidentes, cinco en total. En febrero y marzo hubo dos, mayo y junio un accidente, agosto tres y en septiembre hubo uno. Gracias por ver el video.